Durante el transcurso de estos días de la semana pasada, se estuvo trabajando en coordinación con agua y drenaje para instalar un hidrante en el centro del municipio. Afortunadamente tuvimos muy buena respuesta. Fue colocado en la Plaza de las Moras, en el cruce de calle Allende y calle Escobedo. Ahí se colocó durante el transcurso de esta semana que pasó. La instrucción de nuestro señor alcalde es dar un mejor servicio a la ciudadanía y en caso de siniestro poder solventar bien estas necesidades. Afortunadamente se recibió muy buena respuesta, como te comento, y se instaló durante el transcurso de esta semana el hidrante que va a dar servicio a toda la zona centro del municipio. Es la primera vez que se coloca uno en el centro del municipio y estamos muy contentos de haberlo conseguido. Está en trámite uno para la instalación de un hidrante en las instalaciones de nuestro cuartel de bomberos y estamos esperando la pronta respuesta de agua y drenaje.